7 de la mañana con 13 minutos. Médicos estadounidenses operaron en el hospital del Niño de Breña a 80 niños con malformaciones en las manos y con secuelas de quemaduras. Las intervenciones se realizaron en el marco de la campaña Manitos Sanas y Felices. Vamos a ver, qué paradójico. Se desplazan por los pasillos del hospital del Niño con total libertad. Se han familiarizado en pocos días con las instalaciones y el personal de la institución, pero sobre todo con las necesidades de los pequeños que aquí se tratan. Son médicos de la Universidad de Yale y pertenecen a la misión voluntaria Hand Help, que viaja por el mundo extendiéndole la mano a quienes más lo necesitan. Nosotros estábamos buscando un hospital que tuviera niños a los que ayudar y que realmente tengan la necesidad de ser ayudados. Y supimos a través de gente cercana que había una necesidad aquí bastante grande de ayuda y la verdad es que encajó bastante bien. En solo una semana, el equipo conformado por 29 especialistas, cirujanos, pediatras, anestesistas, enfermeras y más, realizó 80 intervenciones. Fueron los médicos del hospital del Niño de Breña quienes evaluaron de forma previa a cada uno de los pacientes, la mayoría menores provenientes de provincias. El equipo que ha venido ha venido con un equipamiento que les permite desarrollar, por ejemplo, cirugías microvasculares, que son equipos bastante sofisticados y con lo que ellos hacen su trabajo. Entonces, esto nos ha permitido que atendamos desde malformaciones congénitas que alteran el desarrollo de la mano desde la gestación hasta eventos traumáticos o eventos de quemaduras, como les decía. Los acompañamos en una de sus operaciones. La paciente es una niña de tres años con polidactilia en su mano derecha. Esto es un pulgar duplicado. Entonces lo que se está haciendo es que se está retirando la parte que no es funcional del pulgar. Su motivación es ver una sonrisa en el rostro de los pequeños, saber qué escribirán, jugarán y se desarrollarán dejando atrás los problemas. Intentamos priorizar el punto de vista funcional primordialmente, los pacientes dependen de eso, pero también le damos mucha importancia al tema estético, así que ambos objetivos son una prioridad para nosotros. Perú es el primer país de esta parte del continente al que quisieron ayudar. A pesar de haber visto varias deformidades de muchos tipos, lo que más nos ha entristecido es haber visto a pacientes que son quemados, porque son los que realmente más ayuda necesitan. Y esos son los que más impacto nos han dado. Sobre todo el problema reside en que son pacientes bastante complicados de tratar y de reparar el daño tan extenso que tienen. La pequeña Lía de un año tres meses, que ahora se recupera en una cama, tenía pegado uno de sus dedos a la palma de su mano por una quemadura. Su madre la trajo desde Chosica para la intervención. Al momento de gatear no podía, porque cogía las cuatro manitas, los cuatro deditos, no podía gatear con normalidad. Y hasta coger algo tenía un poco, le quería estirar, lo quería abrir ella. Y estoy muy contenta con la campaña que hubo y gracias a Dios que todo salió bien. Y estoy muy contenta y me agradecida con todo. Ahora todo es cuestión de tiempo y de persistir en las terapias. Además de la funcionalidad de sus manos, estos menores recuperan la confianza. Podrán ahora coger con fuerza el éxito, sin limitaciones ni complejos.